Nuevamente, como les comentaba hace un ratito, queremos conocer todos los detalles sobre la trágica agonía de Un Pájaro Azul. Estamos con dos de sus actrices, con Gal y con Florencia, para que nos cuenten un poco de qué trata esta obra que está siendo un éxito y que quedan nada más ocho funciones. Sí, exactamente, ocho funciones. Esta semana no vamos a estar porque a través de problemas de salud se suspendieron, así que ya venimos la próxima semana y después la otra es la última. No se duerman, no se la pierdan, la gente viene y le pasan cosas. A mí me ha pasado mucho que todo el que viene tiene algo para decir, ya sea positivo o negativo, y creo que eso es un montón para algo que uno hace arriba del escenario, que genere cosas, así que estamos contentos. ¿Qué significa comedia negra, trágico, media, para la gente que no suele venir al teatro o que no conoce el género? Bueno, eso depende también del texto y del enfoque de cada uno de los directores o directoras que trabaja sobre este género, que no es tan común, pero en realidad, bueno, como lo dice la palabra, es la mezcla entre tragedia y comedia. En este caso, la comedia está muy investigada en relación a la composición de los personajes y como al absurdo, como dice Domingo, nuestro director, a la exposición o a una expresividad muy abierta, muy exterior y muy expansiva. Eso en relación como al lenguaje de la comedia y la tragedia aparece por el propio conflicto esencial de la protagonista en este caso, que tiene que ver con una decisión que toma para su vida bastante radical. ¿Cómo es Nina, la protagonista que la interpretas vos? Bueno, Nina es una mujer de 40 años, se dice ella que es rara, que fea, que perdió a su hija, que no ha vuelto a enamorarse después de haber conocido al papá de su hija, que la abandonó cuando estaba embarazada de su hija, que trabaja en un supermercado y que en un momento decide terminar con su vida, porque ya nada tiene sentido, ¿no? En base a eso es que se desarrolla. Exacto, eso desencadena toda la acción dramática que tiene que ver con su mamá. Nina vive con su mamá, viven solas, dicen además que están solas y la madre empieza como a aburrir ciertas estrategias para que su hija no pueda realizar esa acción. No quiero spoilear mucho, pero la madre tiene como un grupo de tres amigas que son personajes como muy, de alguna forma, estereotipados, ¿no? Y que intentan, bueno, con distintas estrategias que Nina no se suicide. Aparecen otros personajes también que ayudan a la historia en ese sentido también de que quizás haya esperanza para Nina. Quizás no sea la última decisión esa. No quiero decir qué pasa al final. Pero bueno, no es interesante porque sabemos que el tema del suicidio es un tema complejo, que es un tema del que quizás no se hable lo suficiente. Hay muchas organizaciones y muchas instituciones que se dedican a concientizar. El domingo 17 de julio es el Día Nacional de Concientización y de Prevención del Suicidio. Entonces nosotros en el marco de esa fecha también queremos hacer una actividad especial. Y el domingo 24 de julio vamos a hacer la función un poquito más temprano, a las 18 horas. Y después de la función vamos a tener un foro, un espacio de intercambio. Va a participar Ale de Barbieri y también algún integrante de la organización Último Recurso. Sabemos que la obra habla de esto desde un punto que hay gente que puede decir, bueno, ¿cómo se habla de suicidio? No es tan fácil. Mucha gente, sobre todo a mí, que me toca representar este rol, me ha hablado de esto. Yo lo digo, he tratado esto con mucha responsabilidad, con mucha conciencia y sobre todo tratando de no juzgar, ¿no? Que es lo importante. Empatizando con una situación que obviamente es de angustia, de depresión de un personaje que viene de una historia difícil. Pero también que significa para ella este acto una liberación, ¿no? Salirse de un montón de cosas que se le han impuesto, de mandatos sociales, de mandatos familiares. Entonces es una invitación siempre, yo creo que siempre, o debería ser así, el arte es una invitación a pensar, a pensarnos y a intercambiar. Entonces, más allá de que es una tragedia la obra, también nos habla de cómo manejamos el tema. Y a veces lo manejamos torpemente y eso genera muchas situaciones de humor, divertidas, porque es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Todo el tiempo estamos en la mitad de un velorio y alguien dice algo y nos tentamos todos, porque también es una forma de abordar los problemas, el humor. Totalmente. Y por este lado, el personaje de Erika, ¿qué tal? ¿Es amiga de Nina? Sí, es un poco, es compañera del trabajo de Nina y es quizás un poco la que empatiza con todo lo que a ella le está pasando. También es un poco la que trae, perdón, la información de afuera, porque todo esto se da en una casa y ella es un poco como la que viene a contar qué es lo que le está pasando a Nina puertas afuera de su casa. Entonces también trae problemas, no problemas, pero trae información que son quizás puertas para que se siga hablando de lo que a ella le pasa dentro de su casa, con las amigas de la madre, con la madre. Y bueno, me parece que es eso, ¿no? Termina siendo después como un vínculo así súper fuerte y porque creo que es eso, la que la entiende y la que empatiza. Y un poco también hablando, sumando un poco a lo que decía Flor, que creo que está bueno e interesante también de la obra, es que sí trata un tema en puntual y sí, bueno, todo lo que habló Flor, pero también es una crítica muy fuerte a muchas cosas que pasan socialmente todos los días y me parece que eso es lo que hace también que cada uno de los espectadores en una sala tan grande, imagínate, no sé, Jorge de la fila 3, vos no sabés qué trae Jorge en su mochila. Entonces eso hace que... No, y por todo lo que atraviesa, mientras van de lo trágico a lo cómico, reírse de una situación cotidiana, una situación trágica, ponerle humor, sacarle humor, todo eso puede afectar de distintas formas según cómo esté el público de receptivo en ese momento. Y sobre todo porque habla de muchas cosas que pasan todos los días en la calle. Entonces no es, estamos hablando, sí, obviamente de suicidio como un tema súper principal en la obra, pero se habla de depresión, se habla de el hablar del cuerpo del otro, se habla de la violencia, es, para mí el texto en cuanto a cosas que pasan todos los días es inmenso en cuanto a eso, que te podés sentir, sí, súper reflejado en muchas cosas. Qué bueno. Y bueno, quedan solamente ocho funciones en el Teatro Solís, que son a partir del jueves que viene, jueves 21, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Jueves, viernes y sábados a las 21 horas, el domingo 24 a las 18 horas y el domingo 31 a las 19 horas. Remarquemos algo muy importante, que reincorporamos los jueves populares este año, o sea que la entrada vale 200 pesos en cualquiera de los espacios del Solís, o sea, desde la Platea hasta el Paraíso, o sea que saquen sus entradas lo antes posible para poder comprar en Platea. Sí, bueno, los domingos los mayores de 60 años entran gratis, bueno, además de un montón de beneficios que tenemos para estudiantes, docentes, etc. ¿Cómo se adquieren las entradas? Por Ticantel y también en la boletería del teatro. Buenísimo, entonces queda la invitación hecha a todos aquellos que quieran pasar un buen momento, que quieran venir a reflexionar, que quieran venir a divertirse la trágica agonía de un pájaro azul. Muchísimas gracias, chicas. A vos. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos, nos vemos después. Gracias, Cami. Besos para ambas, en especial a mi hija Florencia, que está por ahí, mandarle un beso enorme. Fui padre de ella.